Guadalupe Murguía, de Acción Nacional. Con su permiso, señor presidente, compañeras senadoras y senadores. Presento reserva para eliminar el último párrafo de la fracción 9 del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativo a la admisión de amparos directos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo anterior, debido a que la propuesta de dictamen en discusión pretende que la Suprema Corte conozca en materia de amparo directo exclusivamente aquellos asuntos que revistan un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, a efecto de fortalecer su perfil como tribunal constitucional y elimina el recurso de reclamación en contra de la resolución de desechamiento de los amparos directos en revisión. Es necesario señalar que quien determina la admisión de los juicios de amparo es precisamente el presidente de la Corte y es su investidura quien define si un amparo directo puede ser revisado por la Corte o no. Lo anterior implica que el presidente de la Corte tiene una facultad personal unilateral como administrador de este tipo de amparos, dejando en estado de indefensión a los ciudadanos frente a estas decisiones que en la actualidad pueden ser revisadas por el Pleno o las salas de la propia Corte según sea el caso en recurso de reclamación. De este modo, cuando el presidente de la Suprema Corte admita algún amparo, la autoridad tendrá la posibilidad de promover un recurso para que se revise ese autoadmisión, pero si se produce un desechamiento a lo solicitado por un particular, este queda sin posibilidad de defensa alguna, dando un trato diferenciado a las partes, es decir, entre la autoridad y el particular. Reconocemos que la intención es disminuir la carga del trabajo de la Suprema Corte para enfocarla en asuntos constitucionales. Sin embargo, no consideramos admisible la privación de un derecho fundamental a un recurso efectivo en contra de las determinaciones de trámite que emita el presidente de la Corte. Por todo lo anterior, solicito a las compañeras y compañeros si admita discusión la presente reserva y en su caso se admitan los asuntos planteados. ¿Es cuánto, señor presidente? Solicito a la secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas presentadas. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas presentadas. Quienes estén por la afirmativa a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa a favor de levantar la mano. No se admiten a discusión, señor presidente. El dictamen queda en sus términos. Ha solicitado la senadora Guadalupe Saldaña de Acción Nacional someta consideración a esta Asamblea. Solicito a la secretaría si se admite a discusión las propuestas presentadas. Artículo 107. En materia de amparo directo, procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales. establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubiera sido planteadas. Siempre que, a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas presentadas. Quienes estén por la afirmativa a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa a favor de levantar la mano. No se admiten a discusión, señor presidente. El dictamen queda en sus términos. Se le concede el uso de la palabra a la senadora Xochitl Galvez de Acción.